Muy buenos días, gracias Jorge, Carla, como siempre y cada mañana es un placer saludarlos a esta hora de la mañana bien tempranito y también saludando a todo el público en casa que nos acompaña. Gracias por despertar con nosotros aquí en las noticias. Es jueves, así que a disfrutar el día de hoy con muchas ganas. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey una mañana fresca, una mañana agradable, así que disfrútela. 16 grados en el centro de la ciudad, viento en calma, humedad en 72% y la presión marcando hasta los 1020 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana. Las temperaturas registrándose desde los 11 grados, esto en Apodaca. Los 12 también en Santa Catarina, 12 grados en La Estanzuela, 13 en San Pedro, los 14 grados en García, 15 para las cumbres en San Bernabé, los 14 en El Obispado, 14 también para San Nicolás, los 16 en Escobedo, los 13 grados en Juárez y en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima por la tarde de 24 grados. El cielo se mantendrá completamente despejado para el día de hoy, soleado y despejado. Así que disfruten los próximos cinco días. ¿Qué nos espera? Vaya planeando muy bien su fin de semana. Para el día de mañana viernes, el cielo se mantiene con muy escasa nubosidad. La temperatura por la mañana de 15, subiendo hasta los 25 como máxima. El sábado soleado en 16, máximas de 26 para el domingo. Y el lunes se incrementa la nubosidad con cielo medio nublado. Las temperaturas por la mañana se mantendrán entre los 17 y 18, máximas de 28 a 29. Ya para el martes regresa el cielo soleado y despejado en 18, máximas de 28, ya como máxima. La salida del sol el día de hoy a las 7 con 43. La puesta la esperamos a las 7 de la noche con 5 minutos. Y el total de luz será de 11 horas con 22 minutos. Les recuerdo que termina el horario de verano, así que este próximo domingo 27 de octubre hay que atrasar nuestro reloj una hora. Yo les recomiendo que lo haga desde una noche antes del sábado 26. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Quédense con nosotros. Hay más de las noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Jorge, Carla. Un placer saludarlos. Como siempre, cada mañana. Y al público en casa, gracias por despertar con nosotros. Bien tempranito aquí en las noticias. 8 y ya con 9 minutos, le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura se mantiene en 16 grados, el viento en calma, humedad en 71% y la presión marcando hasta los 1,021 milibares. Pero, ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los 11 grados, esto en Apodaca, los 13 grados, esto en San Pedro, los 14 en García, 12 en Santa Catarina, 15 en Las Cumbres, 15 en San Bernabé, los 14 para el Obispado, 16 en Escobedo, San Nicolás con 14 grados, 13 para Juárez y en Cadereyta. Si amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar temperatura máxima de 24 grados por la tarde, el cielo se mantendrá soleado y despejado para el día de hoy. Así que disfrútenlo, es jueves casi fin de semana. Próximos cinco días, ¿qué nos espera ya para el día de mañana viernes? El cielo con escasa nubosidad, amaneciendo en 15 grados, máximas de 25, ya para el sábado soleado en 16, subiendo hasta los 26 como máxima. Y ya para el domingo y lunes se incrementa la nubosidad con cielo medio nublado, temperaturas por la mañana de 17 a 18, máximas de 28 a 29. Y ya para el martes regresa el cielo soleado y despejado en 18 grados como mínima, alcanzando los 28 ya como máxima. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, regresó más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Jorge, Carla, los saludo con mucho gusto. Ya estamos a jueves, casi fin de semana, 9 con 15 minutos. Le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura va en incremento, 18 grados en el centro de la ciudad. Viento en calma, humedad en 67% y la presión marcando hasta los 1,021 milibares. Para el día de hoy esperamos alcanzar temperatura máxima de 24 grados, esto por la tarde de hoy. El cielo se mantendrá soleado y despejado para el día de hoy jueves. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando su fin de semana. Para el día de mañana viernes, el cielo se mantiene con escasa nubosidad en 15 grados, máximas de 25. Ya para el día sábado soleado en 16, subiendo hasta los 26 ya como máxima. Para domingo y lunes se incrementa la nubosidad con cielo medio nublado. Las temperaturas por la mañana se mantendrán entre los 17 y 18, máximas de 28 a 29. Ya para el martes vuelve el cielo soleado, despejado en 18 y subiendo por la tarde hasta los 28 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto menguante que entra este próximo 26 de octubre a las 18 horas con 40 minutos. Les recuerdo que termina el horario de verano, así que este próximo domingo 27 de octubre hay que atrasar nuestro reloj una hora. Les recomiendo que lo haga desde una noche antes, el sábado 26. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos el día de mañana viernes, cuídese mucho y que tenga un estupendo jueves.